Necesariamente tenemos que hacer mención desde nuestro grupo parlamentario al momento crítico que se está viviendo en España porque la comunidad valenciana no es ajena a lo que está sucediendo y a lo que se está haciendo, el golpe de Estado que se está perpetrando desde la Moncloa, porque se está poniendo en riesgo nuestro Estado de Derecho, la democracia y la igualdad de todos los españoles ante la ley y, como representantes públicos, tenemos la obligación de defender esos tres pilares fundamentales de nuestro Estado. Defender España es un deber para todos los españoles, como dice nuestra cacta magna, y así lo haremos desde Vox, como lo hemos hecho siempre, desde las instituciones, a través del sistema judicial y también en la calle. En 2017 no se gaseó a quienes incendiaban las calles de Cataluña y actuaban como comandos terroristas, pero resulta que hoy Sánchez y Marlaska cargan y gasean a quienes pretenden defender España y el Estado de Derecho. Y, miren, señorías, una reflexión y ya inició mi intervención. Cuando pasen los años y miremos para atrás y nos preguntemos qué hizo cada uno de nosotros frente a esta grave situación, a nosotros nos quedará por lo menos la satisfacción del deber cumplido. Y podremos decirle a nuestros hijos, con la cabeza bien alta, que nosotros sí que cumplimos con nuestra obligación y asumimos nuestra responsabilidad de defender España y el Estado de Derecho. Y así lo seguiremos haciendo. Y ahora sí, bienvenido, consejera, a esta Comisión de Sanidad. Y gracias por esta explicación tan detallada de su área. Desde Vox nosotros creemos que son unas cuentas totalmente en línea con las necesidades sanitarias de nuestra comunidad y, por fin, de una vez tras ocho años, de una nefasta gestión del sistema sanitario. Con un presupuesto que es récord en sanidad, claro, hombre, que no llega al 30%. Habrá que ver del lastre que venimos durante estos ocho años, los recortes que hemos tenido que hacer, sobre todo en el gasto superfluo político, de asesores y todas estas cosas, para no poder invertir todo lo que se hubiera deseado en los servicios sanitarios. Pero, bueno, la Consejería de Sanidad ahora cuenta por primera vez en su historia con un presupuesto superior a los 8.500 millones de euros y supone cerca del 30% de las cuentas totales de la Generalitat. Y aunque algunos decían que este Gobierno de BP y Vox venía a desmantelar, a destrozar los servicios públicos, pues este presupuesto es una muestra real del interés que tenemos nosotros en mejorar los servicios públicos, que hemos venido realmente a trabajar por la sanidad, sin sectarismos, sin ideologías y por la salud de alicantinos, valencianos y castellonenses. Todo un éxito y un gran logro, visto lo visto y lo que hemos posado durante estos últimos ocho años. Por cierto, con un gran impulso de la atención primaria y más inversión en salud aumentan dos cuestiones que no fueron atendidas debidamente por el Gobierno de Chimo Puig, a pesar de la gran importancia que revisten para la salud de los valencianos. Y a pesar de que utilizaron estas dos cuestiones de manera reiterada, tanto en debates de investidura como en debates de política general, año tras año, pero sin cumplir ni una sola de sus promesas de mejora. Nada nuevo en el horizonte cuando un socialista se sube a la tribuna a mentir. Este Consejo lo que hace con estos presupuestos es dar un giro de 180 grados en la sanidad valenciana, frente a una deriva irresponsable del Gobierno del Botánico, irresponsable en todos los sentidos y en todos los ámbitos. Porque mientras que el anterior Consejo se dedicaba a hacer ideología con el dinero de los valencianos, este Consejo lo primero que ha hecho es bajar impuestos, eliminar el gasto superfluo y reducir el gasto político. Tiene un sello claro de Vox. Y a pesar de la complejidad para elaborar unos presupuestos que vienen lastrados por una deuda gigante generada, por la mala gestión de los fondos públicos que hace siempre la izquierda, en estos presupuestos se han reforzado los servicios sociales. El gasto social representa el 83% del total del presupuesto. Porque sabemos, señor conseller, este Consejo sabe que es lo importante, que es el tema social. Muchos de los aquí presentes decían que la llegada de Vox, como ya he dicho, iba a destrozar los servicios públicos. Más mentiras. Porque en el presupuesto del 2024, relacionado con sanidad, se incluyen incluso nuevas deducciones sociales en el IRPF, por gastos en gafas y lentillas, que es salud, dentistas o práctica deportiva, por gastos asociados a la salud mental, enfermedades crónicas o raras y daño cerebral adquirido o por Alzheimer. Tan importante para esas familias que tienen pacientes y familiares con esas enfermedades. Además, se cumple una demanda histórica de los propios sanitarios, que es la creación de la Dirección General de Atención Primaria, y que gana mucho peso, hasta un 20 total, del presupuesto en sanidad. Pero, además, hay algo muy gratificante para nosotros, y es que salud mental es el programa que más crece, con una subida de un 17%, alcanzando los 143 millones de euros. Esto ya se lo dije en su anterior comparecencia, señor conseller. Obras son amores y no buenas razones, y aquí está plasmado en negro sobre banco el compromiso de este consejero de invertir en salud mental todo lo que ha hecho el botánico durante estos ocho años, que vendía bombo y platillo, mejorar la salud mental en la atención sanitaria. Este Gobierno de BP y Vox cumple lo que promete y actúa, y eso es lo importante, salud mental y atención primaria, que son prioritarias para el ciudadano. También el tercer programa que más crece es el del personal sanitario residente, que crece un 13,2%. Esto traducido al lenguaje coloquial significa que se invierten nuestros profesionales sanitarios, algo que no se había hecho durante esos ocho años, porque lejos de invertir en cerebros que se quedaran en la comunidad valenciana, lo que se estaba provocando era una fuga de cerebros, por la cuestión económica, por la cuestión laboral, pero también por la cuestión lingüística, una barrera que este consejero va a superar, ha superado, y es la no imposición del valenciano a los profesionales sanitarios para que se queden en nuestra comunidad y no tenga que fugarse a otras comunidades autónomas. Y el talento y los profesionales se queden en nuestra comunidad. Me queda poco tiempo simplemente decirle, conseller, que los centros de salud que se presupuestaban un año tras otro y que nunca se construían. Una lista interminable no solamente de centros de salud, sino también de reformas hospitalarias, como, por ejemplo, ponerle un ejemplo y termino ya, que Sanidad incluyó en 2022 inversiones no ejecutadas, que databan del año 2016, del primer botánico. Gracias, señor conseller. Aquí tiene al Grupo Parlamentario Vox para seguir trabajando por el beneficio de la sanidad valenciana. Gracias, señor.